Están mandando saludos, muchas gracias. Ojalá que ganen algún boleto con los concursos acá que propone Fernando y tengamos la suerte de compartir unas canciones en el Rockfest 2019 que va a ser el primero de marzo en el Hotel Clarion. Ahí los esperamos con mucho gusto para compartir las viejas canciones y las nuevas. El disco nuevo y todo. Mirá, ahorita ustedes sigan con lo que están haciendo. Sí, manda saludos desde Canadá, que te llevemos al Mercado Guamilito, por supuesto, cuando vayas a San Pedro, a Santa Bárbara. Saludos desde Barcelona, desde Nueva York de nuevo. Uno a Lanchana de corazón, saludos desde Miami. Dice, me encanta su música, dice Verónica Fer Morales. Saludos desde Nueva Jersey, de Houston, Texas. En fin, que no andes tan suelto, dice ella. No, acá estábamos súper a gusto en Tegucigalfa y un abrazo para todos los que dejaron saludos de todas esas ciudades tan bellas de nuestro continente. Así que muchas gracias por los saludos. La recibida a Honduras es espectacular. La estamos pasando re bien en Tegucigalpa, conociendo acá el mercado, en la plaza. Cosas muy lindas que son para disfrutar. Así que espero que las vean a través de la página Honduras is Great y que disfruten de estas cosas lindas que hay para ver en Honduras. Mira que te mandan saludos. Dice, hi again from Melbourne, Australia. Así que hasta el otro lado del mundo, aquí te mandan saludos. Yo voy a, lo dejo a él porque él va a comprar y ya les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer para que ustedes se ganen los pases dobles. Fíjense bien.